Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Ya llegó el verano Y he salido a pasear Con la raque de la mano Me he quedado mirando Y a una rubia que pasaba Por la calle caminando Se ha girado y me ha dicho Que me va a arrancar los dientes Que ya no es ningún capricho Me he quedado flipando Y se ha mosqueado La raque se ha mosqueado Con las ganas que tenía yo De que llegara este verano ya En las calles tuyas de calor Y los escuelos de su cotiza más Y otros niños juegan al balón Y sus padres paseando más Se la suda que a mi novia y yo Nos acabemos de mosquear Nos acabemos de mosquear No sé si es malo Pero el sol que está pegando En bancarizas es inhumano Me estoy abrazando Yo me imagino que el infierno Lo tendré convalidado Me da pena un bicho Que ha tratado de hidratarse Pero no lo ha conseguido Se ha subido a un banco Y se ha suicidado El bicho se ha suicidado ¡Venga las manos, no! Con las ganas que tenía yo De que llegara este verano ya En las calles días de calor Y los escuelos de su cotiza más Y unos niños juegan al balón Y sus padres paseando van Se la suda que a mi novia y yo Nos acabemos de mosquear El verano ya llegó Y el verano ya llegó Y el verano ya llegó Y el verano ya llegó